Este es el almuerzo de hoy día, ya llegué y hay una temperatura, hay una humedad del 90% y eso está en horno afuera, es terrible, pero bueno llegué y este, está subiendo el video, o sea yo lo quise subir en el reporte que le hacía en el hospital de COVID pero no subió, lo anulaban, subió nuevamente, lo anulaban y era una cosa brava entonces lo pasé por YouTube y todavía faltan 10 minutos para que termine el proceso de que hace YouTube para hacer un video de teléfono entonces entre 10 minutos ya lo subo, pero no se puede subir regularmente como este video la cosa está simple, está tirante la cosa es que yo comunico ahí en breve entrevista con la doctora porque no fue una consulta y no fue la doctora que, el doctor que me citó ni la doctora anterior que estuvo en reemplazo de, que reemplazó del doctor y vino otra doctora que antes me atendió y me dijo pues que no me podía atender, que esa cita ha sido un error y que se anuló y que no hay cita y que ellos quieren el examen de MRI el examen de MRI, quieren ese examen después de ese examen, porque dice, después del examen podemos verlo porque queremos ver que hay detrás del ojo, que ha pasado porque está, este, las membranas del ojo, quiere verlas y sin eso no me puedo atender eso fue lo que me dijo y ahora me están sirviendo estas comidas en el almuerzo aunque ya no son pesadas, pero me están engordando nuevamente y yo no sé por eso cuando yo no almuerzo, ya estaba bien ya pero ahora la están poniendo, ya no ponen ya fideos, nada ponen algo que me gusta y esto hace que me suba de peso y estoy subiendo nuevamente de peso y esto, bueno yo les comunico ya esto es lo que ha habido ahora es carne, carne morida creo que es encima y con arroz y verduras, y les comunico ya ya llegué